El alcalde de Chiclana, José María Román, ha recibido a las representantes de la Hermandad de Penitencia de Nuestro Padre Jesús de la Paz en su sagrada oración en el huerto y María Santísima de las Angustias. Se trata de una reunión de trabajo solicitada por el Consejo Local de Hermandades y Cofradías de Chiclana, encabezado por su presidente, Antonio González, en la que también han estado presentes los delegados municipales de Servicios Sociales y Participación Ciudadana, Francisco José Salado y María Ángeles Martínez, respectivamente. Según ha explicado el regidor Chiclanero, en este encuentro se han tratado los planteamientos que tiene la Hermandad de cara al futuro, con el objetivo de poder posibilitar el crecimiento de la propia entidad de cara a la próxima Semana Santa, destacando que se estudiará la salida procesional de la Hermandad desde la Iglesia de San Sebastián con la futura imagen del Cristo. Además, se ha agradecido la labor que viene realizando la Junta de Gobierno de esta Hermandad en una zona de la ciudad tan importante como es Lavanda, posibilitando que se procesione desde allí en el Domingo de Ramos. ¡Gracias!